No puedo ser fuerte Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me mata Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote 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 Vivo extrañándote Anhelándote Anhelándote Añorándote Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Esta casa sin tu presencia, amor Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo en el entote Extrañándote 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 ¡Challa! Extrañándote Vivo extrañándote Tu mirada, tu sonrisa Cuando te extraño mi amor Extrañándote Extrañándote Vivo extrañándote Vivo alejándote Vivo deseándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote Solo extrañándote